¡Ay, que madre! Estas mulas de hoy en día... Esto es como los fenómenos de las mulas, que más por eso me maná de veredeños... ¡Ea! Hoy cambié la mula, hijo de madre, por esta bicicleta... Vamos a estar hablando aquí, en Páramo Espor, hijo de madre... La berriondera está acá, de todo eso de los ciclismos y todo ese deporte que se ha venido promoviendo acá en el municipio... Yo me voy a entrar de para adentro... ¿Será que no hay un lacito para amarrar esta mula? ¡Buenas! ¡Eh, juepucha! ¡Eh, qué más, baldomero! ¡Qué más, pues, hombre! ¡Baldomero! ¡Ay, la semana pasada! ¿Y qué nos trajo? Muchas noticias, muchas historias y de dudas, hermano, porque usted lo que me bebe es plata... ¡Oiga, berriondo! ¿Y el lazo para parquear esa mula? Eso le digo yo, necesito un lacito, ¿verá que no se vuela ahí, ahí? Oiga, me está doliendo mucho la columna, hermano, de pronto no hay otra enjalmita por ahí para mí... Muy buena, bien fácil, de verdad yo la muerzo... ¡Ale, pues, hombre! ¿Cómo la quiere? ¿Cómo la necesita? ¿Cómo le gusta, vea? Van a estar lo buena... Traen la enjalma... Y una vez un protector, vea, para la lluvia, para que no le talle mucho... Esa está buena porque ya como que me estaba tallando bastante la espalda... ¡Oiga, berriondo! Está, hombre, como todo curioso yo allá en la jinka, pues, me traje la bicicleta ahí del abuelo Toribio... Y me dieron como ganas así de conocer, pues, todo esto que ustedes han venido haciendo... Y todo esto de la tienda y todas esas salidas para el campo en bicicleta... Todas esas cosas... ¿Ustedes qué están haciendo, cuente a Verón? Valdomero, no, vea, nosotros empezamos, pues, con un proceso de salir a recorrer los caminos... Y las veredas del municipio... Inicialmente, éramos tres, cuatro personas... Pero hemos venido, pues, promoviendo... Se ha venido, pues, creciendo el grupo, como usted lo pudo ver, en la finca en ese día que bajamos... En este momento hay un grupo más o menos de cincuenta y dos personas... ¿Cincuenta y dos montañeros salen a montar bicicleta? Sí, señor, cincuenta y dos montañeros... De hecho, en honor, pues, a los caminos y a todo esto, al grupo le pusimos arrieros... Arrieros Montamba, eso se llama... Yo salía con los amigos míos, pero en mula... Oiga, berriondo, entonces esto es para echar el agua dulce, pues... Esto es para echar el agua dulce... Esto es para echar el agua dulce y los batidos... Se le quiere echar a esto el agua dulce y más arriba el limón, le queda ahí el agua dulce del limón... O este se quiere echar solo el agua dulce... Eso es muy bueno, o por ejemplo este... Se le echa el agua dulce, se le echa hielo y listo, le conserva todo el frío... Eso es para todos los gustos... Berriondo, ¿y ustedes a qué veredas han ido y qué caminos conocen, pues, ahí de todo eso? Vea, las veredas... Hemos ido a Naranjal, Alto de Sabana, Llanadas... Los medios, los potreros... Estuvimos también en la bodega, Manzanares, Norí, Tazajo, a salir a... O sea, por Llanaz, a salir a Tazajo... Hemos recorrido casi todas las veredas del municipio... En este momento no tengo una que nos falte por visitar... Y todo esto, ¿usted cree que ayude como con el turismo, el reconocimiento? Todas esas cosas aportan mucho para todo eso... Claro que sí, Valdomero, vea, nosotros... Nosotros todas las fotos y los vídeos los publicamos, pues, en Facebook... O los muchachos en un grupo de WhatsApp... Eso se ha venido creciendo... Entonces, por ejemplo, grupos de otros municipios nos siguen y nos han... Y han venido a montar con nosotros... Está uno que se llama Correcaminos del Retiro... Está Zumba... Baizunde, que también es del Retiro... Está Clan Bae, que es de Río Negro... Águilas Doradas, que es de Marinilla... Eso es un cocao, pues, es un cocao... Y a raíz de eso, o sea, mucha gente no conocía a Sonson... Mucha gente no conocía a Sonson y ha venido en bici... A caminar, a rodar, pues, en algunas veredas con nosotros... Y nosotros los invitamos y nos hacemos el parche todos... Si uno se quiere meter a esto, ¿cómo es la cosa? O sea, si uno quiere venir y decir... Y dice, pucha, yo voy a ir a recorrer con ustedes uno... ¿Dónde viene? ¿Dónde pregunta? ¿Dónde queda ubicada la tienda? Todo eso... No, Valdomero, es muy sencillo... Si usted quiere montar en bici con nosotros... Lo primero es que usted quiera... O sea, si usted quiere... Ya nosotros acá le conseguimos... Si usted nos tiene la bicicleta, nosotros la conseguimos... Le prestamos una bici... Si no tenemos quien se la preste... Miramos quién le alquile una económica... Una que le salga económica... Ya las rutas no tienen ningún costo... O sea, usted viene a montar con nosotros... Nosotros en algunas rutas... Hacemos un zancocho, un asadito, cualquier cosa... O llevamos para comer algo... Entre todos... Como un buen grupo que somos... Nos colaboramos mucho... Entonces, por ejemplo... Digamos, en una salida... Hace poco fuimos a Bejorral... Entonces, por ejemplo... Alguien se encargó de llevar un arroz... Otras personas... Ahí, entre todos, pues... Entre todos... Entre todos... Como le digo, lo que se necesita es voluntad... Nosotros salimos todos los miércoles a las siete y media... Acá por el pueblo... De ahí... Ha crecido mucho... Porque muchas personas se nos han unido... Y han ido, pues... Cogiendo más nivel... Y ya salen con otros el fin de semana... La tienda está ubicada, pues... En la calle 7, número 774... Diagonal al Banco Agrario... Por la Casa de la Cultura... Pues es muy central... Es ahí, a tabaquito... A tabaquito y medio de la plaza... ¿Cómo le ve? Pues yo le dejo esta... Y la cambiamos por esta otra, pues... Esta que tiene como espaldar... Eso es como ergonómico... Ergonómico, antiprostático y todo... Antiprostático... Véala, esta es la que usted siempre estuvo buscando... Eso... Esa que... Donde me descanse más el perigüeñal... Yo soy berraco... Oiga... ¿Y será que no hay un soportico... Para poner el machetico a un ladito? Porque eso se le estorba a uno mucho por allá en el pantalón... A ver María... Se lo amarramos acá, vea... Eso acá le queda una belleza... Véala... Es que ensállela, vea... Es mejor dicho... Todo original... Único dueño... Modelo... La coge con precio y todo... Muestra vez... ¿Será que me lucio o no, montañeros? Oiga... Santiago, entonces invítelos pues hermano... Para que aprovechemos estos espacios... Que se están dando acá en el municipio... Porque esto es muy importante pues... Que esto se dé... Sí, claro, vea... La invitación pues para todas las personas... Niños, niños, adolescentes... Adultos... A que acudan con nosotros a montar en bicicleta... Nosotros salimos los miércoles a las 7 y 30... Es el ciclopaseo... El tradicional ciclopaseo que nosotros venimos haciendo... No tiene ningún costo... Es un ambiente muy familiar... Es un ambiente donde siempre van a encontrar buenas personas... Y acá pues todo es gratuito... O sea, el tema del ciclismo es gratuito... Nosotros lo estamos impulsando... Con el ánimo de que las personas conozcan este... Este hermoso territorio... Porque nada justifica... Yo salir a conocer otros pueblos... Y ni siquiera conozco en el que vivo... ¿Cuándo van a ir a su rumbal donde yo vi? A su rumbal... Pues qué tal si vamos el domingo... Ah, bueno, para su rumbal... Oiga, montañeros... Ya saben, ahí para que sigan conectados... Se les haces yo la boca allá... En el programa... Son Son Progresa Televisión... Que berriondera... Yo me voy a ver como esta... ¿Será que yo sí tengo físico esto? Ay, hijo de pucha... Nos ve... Nos ve más de riendo... Que habla de la dineta... Ni de madre esta bicicleta...